¿Qué es la vida de la vida? Sí, yo en mi salud jamás supe lo que era una enfermedad, nunca, yo si he tenido un refrío me he curado, yo en mi vida creo que tengo una tos convulsa y una papela y creo que agarré nada más. Lo normal de una infancia. Lo normal de una infancia y después nunca más. Y bueno, ahora justo me toca, me tocó un señor infarto. ¿Cuándo fue eso? Y el infarto fui trasplantado en el 2005, en el 2003 y algo, porque estuve, casi no llegaba creo en el 2004. Porque yo con el infarto ese quedé de 16 meses, había quedado con el 25%, pero me dejó el 25% en marzo. ¿Qué sucedió? ¿Te recordás de esa etapa? Estaba de franco. Yo en esa época trabajaba en la portería de envasado. Bueno, ese fin de semana estaba de franco. Bueno, estaba en casa y empecé a sentir un dolor, un dolor al pecho. Ya aparte del pecho ya me pasó para la espalda. Ya me fui, me llegué a mi casa y yo estaba ahí cerquita. Y ya llamamos al médico. Bueno, es un infarto, es un dolorazo que no se lesionaba. ¿Y qué te dolía? ¿Por ejemplo el pecho, la espalda? Me dolió el pecho y del pecho me pasó a la espalda. O sea, que es un dolor que no sabes cómo agarró. Y bueno, ya se llamó al médico y pastilla para esto, nada, a la clínica. Y de la clínica estuve un ratito y a Villa María. En Villa María estuve internado 18 días en terapia. Sin mentirte, tenía 13 sueros colegados. Esta mano era... Toda canalizada. Sí, tenía un solo canalización, pero tenía todas las canillitas. 13 sueros. Y el mismo infarto me tapó esta arteria que era más chica. Según los cardiólogos, dicen que tenemos un anticoagulante en la sangre. En un momento dejó de coagular, hizo un cuajo. Y el cuajo ese se metió en esta arteria, tapó. Y no pudo pasar. Y te explicaron los médicos a qué se puede haber dado, más allá de lo orgánico, ¿no? Estrés, genético... No, en ese sentido no. Ellos lo que me supieron de así, de eso, sí. Que dejó de coagular, hizo un cuajo y bueno, pasó lo que pasó. Pior hubiera sido que se me hubiera venido por la arteria grande. Bueno, cada vez estaría... En alguna situación neurológica. Exactamente. En otra situación. Bueno. Tanto suero que tenía puesto, eso fue para que lo diluyera. Y bueno, lo diluyó, pegué dos veces allá arriba. Una pegué fuerte. ¿A qué te referís cuando pegue? Cuando... Y claro, porque yo al tener tanto suero... Tener trece sueros... Sí. Puesto... El cuerpo no te hace ese consumo. Porque tenés un consumo de... Tres litros, seis litros, normales, creo que. ¿Qué pasó? Se me hieran los pulgos en el líquido. ¿Y eso te complicó? Eso me complicó. Me complicó que, bueno... Que ya tenía la misa y ahora que estaba ahí, dice, ya se corta, ya se corta. Y bueno, el gringo no se cortó. ¿Qué sensación tuviste ahí? ¿Se siente algo distinto? No. No sentí algo distinto. Lo que sentí, bueno... O sea, llegué a ver... Te digo ya en otro... En otro... ¿Cómo te puedo explicar? Como si fuese... En otra dimensión. En otra dimensión, como si fuese un pozo, moviéndose el árbol adentro. Todo un tipo... Un color violeta, una cosa así. Esa fue la grande. Y bueno, pasó. Pasó, después tuve otra más que, gracias a Dios, tuve esa dos nomás. Y ya salí porque, bueno, en vez de que me sacaron el líquido de los pulmones, bueno, salí a flote. Y bueno, con eso quedé... Quedé 16 meses con el 25%. Del corazón. Del corazón. Funcionando. Una partecita de la parte de atrás, nada más. ¿Y cómo asistía eso? ¿El resto del corazón? ¿Cómo lo...? ¿Mecánicamente o el corazón solito? No, el corazón solo. Yo en esa época... De decirte que lo hacía y ahora no lo hago... Me hacía entre 10 y 12 mil metros en el polio deportivo. ¿Caminaba? Todos los días. Caminaba, más la bicicleta. ¿Eso indicado por los médicos, Jorge? Sí, te indicaban que caminara. Claro. Pero a mí me gustaba y lo hacía. ¿Pasa todo esto y a vos la vida te cambió para algo? Más allá de que obviamente físicamente, ¿no? Pero... Sí, te cambia muchas cosas. ¿Por ejemplo? No sos más la misma persona. Te cambia tema laboral. Y bueno, muchas cositas, ¿viste? Cuando decís no sos más la misma persona, ¿a qué te referís? ¿En el sentir? ¿En el hacer? En temas de hacer vos ya no podés más. No sos más el mismo de antes, no podés más. Hacer lo que vos querías. Yo eso nunca lo aflojé. Y me dijeron siempre, cuídate la fuerza, no hagas fuerza. Yo siempre las hice. Porque yo me sentía... Digo, si dejo de hacer fuerza, dejo de hacer lo habitual, ¿qué pasa? Se te van a caer las musculaturas. No quería llegar a eso. Pasó. Después de eso, viene un momento del trasplante. Yo a los 16 meses, más o menos a los 16 meses, yo noté un bajón en una semana. ¿Bajón en qué, Jorge? Un bajón físicamente. Yo me despierto, ponerle un lunes a la mañana, me dolía todo el cuerpo. Estaba acostado de espalda, me dolía toda la espalda, las piernas, todo. Me acostaba de lado, me dolía el costado. Bueno, cuando me reponía un poquito, me levantaba. Cuando me sentía mal, me volvía a acostar. Eso fue un lunes a la mañana. Martes a la... Una y media de la mañana, me llaman de acuerdo. Entonces, llaman de acuerdo a la cardióloga, porque yo ya me atendí de acuerdo. Bueno, atienden mi señora. Y bueno, le dicen en la interina, escucha, no, y si yo no se lo digo, dice, se lo mojo. Digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Quién era? La doctora de acuerdo. Dice, Jorge, hay un corazón y es para vos. O sea, lo estaban esperando ustedes desde un tiempo. Tres meses. ¿No fue tanta la espera entonces? No, la espera no. Gracias a Dios, la espera fue corta. Fue corta, así que bueno... Lunes, martes, así que yo el martes a las 6 de la mañana, 6 y 10, ya estaba en Córdoba. Para hacerme el trasplante. Así que nos fuimos a Córdoba allá, ya me estaban esperando. Entré, me presenté a terapia amiga. Y a las 8 de la mañana, el compañero empezaron a llegar todos los delantal de Blanco. Los médicos. Médicos de una cosa, médicos de la otra. ¿Te acuerdas, gringo, de mí? Sí, le digo, me acuerdo. Y así. Una barbaridad había, no sé, los que había, o sea. Y a la tarde, una y media, tres de la tarde, por ahí ya llegó el corazón. Ya me habían pasado ya para... Yo le digo la luz grande, la luz... Un sazón y... Acostado ahí, conversándote los otros, porque no te hablan de otra cosa. El tema de operación, para nada. Así que bueno, esperamos ahí. Cuando dijeron que llegó, que llegaba, y nomás ya empezaron a preparar. Esperamos ahí. ¡Suscríbete!